Esther Brahim piensa en la mujer que marca un estilo. Es por eso que ahora vas a ver en este micro todas las novedades de la colección Primavera Verano 2016 que ella te ofrece en sus tres direcciones. Quedate ahí y mira esta nota. Gente de la huella, muy buenas noches. Compartiendo nuevamente con toda la familia este micro del mes de enero. Quiero mostrarles con anticipación todo lo que estamos recibiendo para ir viendo en su placar si le está faltando alguna campera, la línea de todo jean, camperitas en jean, pantalones, muchas remeras para que aprovechen en nuestra liquidación y también para que vengan a mirar todo lo nuevo que estamos recibiendo. Quiero comentarles que estamos liquidando todo el alto verano. Contado efectivo, como siempre, descuentos especiales, tarjetas en tres, en seis y hasta en doce cuotas para que todas tengan una linda prenda de nuestra casa. Disfruten de toda esta colección y como siempre las espero en nuestros locales de Galería San Martín, San Martín 667, locales 9 y 10 y sector central de Galería San Martín. Un saludo muy especial, gracias por seguirnos durante todo este tiempo y las espero. Un besito para toda la gente de la huella. Isabel está luciendo una casaca totalmente con brillos, con tachas y dibujo de animales, colores en dorado, bronce. Acompaña una calza en laicra que tenemos en varios colores. Natalia está luciendo una casaca modelo exclusivo, con detalles en las mangas, todas con brillo en la parte de adelante, muy juvenil, manga japonesa. Quise ponerle a esta linda casaca un pantalón rasado, achupinado. Isabel está luciendo un equipo fresco, cómodo y muy ponible. La remera es el modal con encaje en la parte de los hombros y en la pechera. En varios colores y en talles. El pantalón en seda fría con bolsillos, desde el talle 3 al 6. Natalia luce espléndida, una remera sin manga, todas pintadas, fondo blanco, en colores fuertes de este verano. Acompaña un capri en gabardina con espandos. Tiene bolsillo. Y también tenemos en otros colores. Talle 42 al 52 esta línea de capri. Natalia está luciendo un espolverino color beige. Puede acompañar con esta casaca escote en B, con cierres, todas en seda fría, estampados. Y conjuga un pantalón en crepe de hilo, ideal para este equipo. Un básico y clásico para toda señora que trabaja en las oficinas. Tenemos que ir adelantándonos al clima y aprovechar y comprar ahora que es el momento. Debajo nos muestra una camisa, también en seda fría, que es una tela que se impone en los veranos tucumanos. Y quise ponerle un pantalón, también línea de vestir, con los colores pasteles. Tenemos que ir pensando en los días que vienen con anticipación, aprovechando precios para ir comprando la línea nueva, colección. Más de temporada, adelantada, es una campera de jean, con detalles de cuerina en la parte de adelante. Ideal para acompañar con este pantalón, también en jean con spandex elastizado. Remeras todas pintadas, sublimadas, manguitas cortas. Nati luce una campera impermeable, modelo de esta temporada recién recibida, con bolsillos, cierres. También tenemos en colores, quise ponerle una remera sin manga, con detalles de prunce. Modelos diferentes, combinadas, para usar con un jean en blanco. Natalia nos muestra un poncho en encaje. Podés usar con una musculosa debajo, hay una prenda fresca y juvenil. Acompaña un pantalón achupinado en gabardina rasada, con detalles de bolsillo. Isabel nos muestra una línea de blazer en gabardina tres cuartos. Para este mes de febrero tenemos que ir pensando toda la línea manguitas tres cuartos, al igual que remeras ya tenemos en nuestros locales. Aprovechen precios de liquidación durante todo este mes. Una musculosa en seda fría, con detalles de aplicaciones y pintados, en colores pasteles. Conjuga un pantalón en gabardina, combinando los colores. ¡Suscríbete al canal!